Imaginate cómo dibujaban la pobreza y cómo te engañaban, te hacían creer que no eras pobre. El principal problema no es la plata que se robaron en los últimos 20 años, el principal problema es el tiempo que se robaron en los últimos 20 años. No es solamente la plata, es la plata y el tiempo que perdimos, porque la plata, a veces decimos, la plata de alguna forma se recupera, pero el tiempo no. El país que pudimos haber sido hace 20 años no lo somos ahora y no lo vamos a hacer dentro de 20 años, ese es el principal problema. No, no, no sos tan pobre, porque bueno, el gas te lo regalamos, no sos tan pobre, pobre, ¿de qué te quejas? O sea, no te alcanzaba la guita ni para el gas, ni para la luz, ni para el bondi, ni para nada. Pero te hacían creer que, ¿sabés qué? Que Alemania era más pobre que Argentina, lo dijo Cristina. Por eso siempre tenemos que recordar qué hicieron, quiénes fueron los responsables y qué decisiones tomaron. Porque que esté así la Argentina en este momento, tan pobre y tan rota como está ahora, fue una decisión de quienes nos gobernaron.